Miren la siguiente noticia, dice, la reina Leticia viaja a Colombia con perspectiva de género y con los objetivos de desarrollo de la Agenda 2030, dice, su majestad, viaja del 12 al 15 de junio a la República de Colombia para conocer el trabajo que la cooperación española desarrolla allí en el área de salud, gobernabilidad e ideología de género, desarrollo rural y seguridad alimentaria. ¿Pero de qué medios son esas noticias? Pues tengo curiosidad absoluta, ¿eh? Bueno, es que viaja precisamente por eso. No, no, que sí. A ver, vamos a ver ya con las noticias, porque la agencia española hace allí una serie de desarrollo y una de las cosas que hace la cooperación española es sobre el tema de ideología de género. La Agenda 2030, primero, esos son viajes que se los imponen, digamos, a la monarquía, que tienen que ir ahí a Colombia a hacer eso. La Agenda 2030, perdona, la Agenda 2030 no es un problema ni de la monarquía española ni de tal. Es, empieza por Bruselas, por esos funcionarios de Bruselas que no tienen, como ganan mucho dinero y tienen mucho tiempo libre, hacen estas chorradas de que tenemos que comer menos carne, que se empobrecer a la gente, que se el campo no sé qué, que se la agricultura tal, que se el arroz español, que se los tomates de barroco, o sea, la fresa española. Estas cosas en las que nos han metido y de las que hay que sacar, si tienes dos dedos de frente, sales de ahí, porque son todo inventos de la burocracia de Brusel, bruselense, ¿no?, a veintitantos mil euros al mes y limpios, libres de impuestos. Entonces, a la reina le dicen, vas a Colombia, tienes que verte con unas mujeres rurales que hacen allí bolillos y les dan microcréditos y tal y cual, todo esto que ya sabemos de sobra, y va allí, hace ese viaje en representación de España y ya está. Y eso es hacerle guiños a la Agenda 2030, pero si los primeros que le han hecho guiños son los que se lo han creado y nos lo quieren meter hasta en la sopa, que son los de Bruselas, que tienen más peligro que Pedro Sánchez, entre los dos ya es la explosión. Bueno, la Agenda 2030 la firmó Rajoy en 2015. Previamente ya nos habíamos metido en todos los objetivos estos de la ONU con la Agenda 2000, con la Agenda 21, la Carta de la Tierra y todo eso. ¿Cuál es el verdadero problema? Yo supongo que sí, que a nuestros monarcas les dirán, ponte esta este cacharrito, o representas aquí a España y haces esto y haces lo otro. Pero lo cierto, lo cierto, es que la Agenda 2030 tiene una trascendencia tan brutal y va a cambiar tanto en nuestra vida, que lo mínimo que podían haber hecho es preguntarnos a los españoles si la queríamos y habernoslo explicado. Llevamos muchísimos años en los que nuestra soberanía está siendo, está perdiéndose precisamente en los foros internacionales, en los que otros deciden por nosotros en cosas que son lo suficientemente graves como para que nos informaran y nos preguntaran. Y ese es el enorme problema de la Agenda 2030. Y todo lo que nos va a venir en estos años, preparémonos, va a ser tremendo. Porque en este momento no solo tenemos un ministerio, un montón de organismos, pero es que nadie se puede hacer idea. En el último libro pongo casi una página de organismos que tenemos en España dedicados a mover la Agenda 2030, aparte del Ministerio de Asuntos Sociales y Agenda 2030, que se llama, y el de transición ecológica y todas esas majaderías. Es tal, la burocracia enorme que se está creando para poner en marcha una serie de objetivos que en absoluto son lo que los españoles queremos, ni lo que nos conviene, ni lo que hemos votado ni nada, que es tremendo. Entonces, pues yo no sé lo que puede, claro, porque aquí tenemos una monarquía que sigue reina pero no gobierna, no sé cuánto podrá hacer el rey, ni cuánto, lo único que sé, es que todos los políticos que lleven la Agenda 2030 tengamos en cuenta que están buscando otros intereses que no son el bienestar de los españoles. Pues aquí, Dada, para mí muy rápido porque vamos... Rapidísimo. Una de las funciones clave de la monarquía española es la representación del Estado español. Es una de las funciones clave, evidentemente. Entonces, está haciendo su función cuando la reina Leticia o cuando cualquier otra persona o cuando el rey viaja a cualquier otro país del mundo porque está representando a España. Del mismo modo que fue muy criticado cuando vino aquí Gustavo Petro hace unos días y fue, vamos, extremadamente criticado. Bueno, es que no viene Gustavo Petro, viene, por tanto, el presidente de Colombia. Entonces, es decir, hay que empezar a separar lo que viene siendo una acción estatal de una acción personal. Leticia va como representación de España a un país con el cual España tiene relaciones, con lo cual es lo más lógico del mundo, es lo más normal que viaje ahí, que viaje en las condiciones en lo que hace, como también es muy lógico que venga aquí Gustavo Petro aquí a España y que se le reciba correctamente y que se le aplauda en el Congreso. Nos guste más, a mí no, yo jamás votaría a Gustavo Petro. Con perspectiva de género. No, con perspectiva de género. Yo jamás votaría a Gustavo Petro, evidentemente. Pero es que él viene en representación en calidad de presidente de Colombia. Por lo tanto, pues hay que aplaudirle y hay que hacerle, digamos, todos los honores de Estado.